Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese pirobo Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese pirobo Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estaba más a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese pirobo Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te he querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quieres buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quieres buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita viene a gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Y le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Debes si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quieres buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quieres buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle bebé Estoy en el cassette pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me si estás extraño Yo soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero baby, tuya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy bien en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolina Y ya fuiste a dos climas llegar con la guay y ti me despercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, escuela house Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo el garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído Algo mío, otro cabrón Que te tiraba toda la noche Se te olvidó que salamos todos mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pato pa' que fumes Bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Querías atención Y yo te puse en el centro Querías mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el 50 Y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quédate con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Los rojitos en China Esa choriza le ya arregla el clima A la española latina Me pregunto si bailas como camino Solo le cae el nombre Ya no le cae el lágrima No quería salir Pero ya pasó la página Saludo un chorrito Pa' las animas El botellero y la disco Todos saben que hoy es la ilimina Te están diciendo Baby, saca esa perra a pasar El que quiere ese culo Hoy va a tener que gozar Ey Ellas calladitas No está de frontear Yeah La B.P. es exclusive No está fácil de buquear Wow Salieron andes capotados Para ver la luna Como a peen Y las otras fuman Dicen que palmas de amor Solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosos, son dándoles Como será la movie Se hace ese el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinkinos Y aunque sea punchy Solo le cae el nombre Ya no le cae el lágrima Yeah No quería salir Pero ya pasó la página Saludo un chorrito Pa' las animas El botellero y la disco Todos saben que hoy es la ilimina Te están diciendo Baby, saca esa perra a pasar El que quiere ese culo Hoy va a tener que buquear Hoy va a tener que buquear Ella calladita No está en frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de buquear Wow Ya están diciendo Baby, saca esa perra a pasar El que quiere ese culo Hoy va a tener que buquear Hey Ella calladita No está en frontear No está en frontear La baby es exclusive No está fácil de buquear Wow No está en frontear Los reyes están buscando Y la talla no quedan Siempre compro la perra a pasar Se quieren ir a vacilar Vaya con la sombra La tienen que pagar Yeah Los reyes están buscando Y la talla no quedan Siempre compro la perra a pasar Se quieren ir a vacilar Vaya con la sombra La tienen que pagar Yeah Baby, saca esa perra a pasar El que quiere ese culo Hoy va a tener que buquear Ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Secular. Gracias. 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 Gracias.